El hotel va a recibir a un grupo grande de brasileños. Parece que es el equipo de una novela que viene a grabar aquí en Cancún. ¿Dijeron que soy perfecta para la novela? No, claro. Claro que puedo viajar a México a donde tú quieras. Tira Romantini. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Te amo! Me voy a casar en México. ¡Arriba! Ustedes deben ser las huéspedes brasileñas que estoy buscando. Sí. Bienvenidas. Es un anillo. ¿El lindo anillo? Sí. ¿Quién te lo dio? ¿Tu novio? En realidad fue mi abuelo. Mi amuleto de la suerte. ¡Mi anillo! ¡El anillo de mi abuela! ¡Ladrón! El anillo de Alexia. Que olvide esa idea idiota de arrestar políticos y empresarios. Sabes muy bien que no se debe amenazar un juez. Es un hecho. Te dije que era arriesgado amenazar al juez en el avión. Te advertí. Donato falló. Pero encontré un modo. Su señoría está metiendo a gente muy rica y poderosa a la cárcel. Todos son corruptos. Son empresarios, inversionistas, políticos, la élite financiera del país. Y usted es la representante de ellos. Victorio, esas personas están dispuestas a transferir una pequeña fortuna a su cuenta bancaria. Solo debe olvidar ese ímpetu de querer hacer justicia. Encontré a tu madre. Mi padre tenía razón. Mi madre nos abandonó para casarse con un hombre rico. Abandonó a su hija, su marido y a su familia para casarse con un hombre rico. ¿Qué clase de madre hace una cosa así? Esa escoria que usted representa va a la cárcel. Victorio, no dificulte las cosas. Aún tengo argumentos para tratar de convencerlo. Corran por sus vidas. Estreno en A3 Series.